Muy buenas chavales, atentos al inesperado comunicado de Telecinco y es que Alessandro Salem ha dado una entrevista para el periódico El País para limpiar un poco su imagen y la de la compañía. Dicen entre otras cosas que va a haber un futuro de Telecinco prometedor, que desmiente que Sálame se haya cancelado por motivos políticos. Sinceramente, nadie se cree nada, hay que decirlo así, ¿vale? Sálame se cancela por motivos políticos y también por otras causas, pero se ve claramente que lo que quieren es quitar cualquier tipo de discrepancia de lo que ellos quieren que salga en pantalla, ¿vale? Vamos a dejarlo así claro y por otro lado confirma que la serie de Lidia Boss iría de 4 a 5 y confirmaría que el programa de Ana Rosa seguiría a un concurso, ¿vale? Entonces deja bastante claro yo creo que quieren dejar un concurso o dos después de Ana Rosa y que el programa dure entre 2 y 3 horas, nada más, ¿vale? Veremos si se confirma lo siguiente que se está rumoreando en los pasillos de Mediaset que si quita ya es medio día por allá tú y veremos cómo quedan las cosas porque creo que la programación de septiembre va a ser un auténtico desastre para Mediaset España y yo estoy de acuerdo en cancelar Sálame, por supuesto, pero tengo que decir la verdad la nueva parrilla va a ser un fracaso absoluto porque luchan por el público de Antena 3 y el público de Antena 3 nunca lo han tenido ellos han tenido un público que solo come basura entonces en el momento que les pongan calidad la van a rechazar tú no puedes poner a un señor que les ha acostumbrado 14 años a comer hamburguesas a que coma ensaladas de la noche a la mañana cuidado con lo que va a suceder nos vemos de noche, de directo estar atentos porque igual empezamos primero y nos vemos en un próximo video de Juanjus chao, chao, chao